Siempre que te pregunto Que como cuando hay donde tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días y yo desesperando Tú siempre contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando Tú siempre contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando Tú siempre contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Pues, quizás 獄